Estas son las noticias más importantes de este jueves 17 de diciembre En Apatzingán, dos ejecutados a tiros aparecieron a bordo de una camioneta Y otro doble homicidio ocurrió en Cotija En Tinguindín, sujetos empistolados quemaron un empaque de aguacate En Apatzingán siguen los narco bloqueos Y la activista Alma Guerrero invitó a una rodada altruista navideña Iniciamos ¿Qué tal amigos de la agencia de noticias Red 113? Bienvenidos a una emisión más de este su noticiario En Apatzingán aparecieron dos personas ejecutadas a tiros a bordo de una camioneta Los cadáveres de dos hombres con lesiones de bala que yacían en una lujosa camioneta Fueron encontrados por los habitantes de la colonia La Tamarindera Esto en Apatzingán El evento generó una movilización de las fuerzas estatales y federales Trascendió que los fallecidos yacían en una camioneta de la marca GMC Denali de color negro La Fiscalía General del Asunto ya investiga el hecho con el objetivo de esclarecerlo Los fallecidos están en calidad de desconocidos En Cotija también se registró un doble homicidio La Fiscalía inaga el asunto Una pareja fue asesinada a balazos dentro de una tienda de abarrotes Ubicada en la colonia El Parejito En la población de Cotija El establecimiento está en la calle Clara M de Valencia Esquina con la calle 20 de Noviembre Durante las investigaciones de la Fiscalía General del Estado Los agroxizos fueron identificados como Mónica de 37 años de edad Y Gabriel de 70 años Fuentes allegadas al asunto mencionaron Que se presume que el tema podría estar relacionado Con los ajustes de cuentas entre grupos delictivos rivales En Tinguindín unos pistoleros incendiaron un empaque de aguacate La mañana de este jueves un grupo de sujetos desconocidos Rociaron con gasolina y prendieron fuego un empaque de aguacate En la localidad de Tinguindín mismo que está a la orilla de la carretera Jacón a los Reyes Ocasionando pérdidas millonarias Pero que por fortuna no dejaron personas afectadas De acuerdo con las autoridades Se pudo establecer que a las 7.45 horas aproximadamente Arribaron a la empresa Green Export Ubicada a la altura de la comunidad de San Juanico Varios sujetos en camionetas Quienes rápidamente distribuyeron alrededor del lugar Y dentro del inmueble gasolina Para posteriormente prenderle fuego Al haber en la empresa artículos de rápida combustión La nave se prendió en cuestión de minutos Ocasionando cuantiosas pérdidas materiales a los propietarios Al sitio arribaron bomberos Tanto de los Reyes como de Tinguindín Quienes más tarde sofocaron las llamas Hasta el momento se desconocen los motivos Por los que fue incendiado el empaque Y si los propietarios ya hicieron un análisis de las pérdidas Además espera que durante las próximas horas Interpongan la denuncia correspondiente Ante el Ministerio Público En Apatzingán otra vez se registraron Narcobloqueos Sujetos armados realizaron un narcobloqueo Otra vez en la carretera Apatzingán-Aguililla A la altura de la población de Chandio Mismo que fue retirado en pocos minutos Por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Y de la Guardia Nacional Los delincuentes quemaron uno de los dos vehículos Que emplearon para cerrar el camino El acontecimiento fue la tarde del miércoles anterior En la vialidad antecitada Donde también el martes hubo un arcobloqueo En la localidad de Encita En el acceso al Rancho California Fue atravesado un camión de carga El cual de los delincuentes le prendieron fuego Y en tanto En la entrada a la comunidad de Chandio Los gatilleros usaron otro pesado vehículo Para entorpecer el paso de los automotores La situación fue reportada por los automovilistas Al número telefónico de emergencias 911 Y esto desató una fuerte operación Del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Y de la Guardia Nacional Al final Los policías estatales y los guardianes nacionales Se encargaron de liberar las vialidades Para establecer el tránsito a las unidades Al respecto La Secretaría de Seguridad Pública Difundió lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter Personal de la Policía de Michoacán En coordinación con Sedena México Y Guardia Nacional México Mantienen vigilancia sobre la carretera Apatzingán Aguililla Donde se reportaron dos vehículos atravesados A la altura de la localidad de Chandio Realizamos acciones para restablecer el tránsito La circulación se encuentra libre al tránsito vehicular Sobre el tramo carretero Apatzingán Aguililla A la altura de la localidad de Chandio Mantenemos labores de vigilancia En coordinación con Sedena México Y Guardia Nacional México Conduce con precaución Hashtag Michoacán se escucha Informo para Red 113 Luzma Cervantes En Zamora una mujer sufrió un accidente Y resultó con quemaduras Mientras cocinaba Una mujer que se encontraba preparando sus alimentos Resultó con quemaduras de primer y segundo grado En el brazo derecho Tras registrarse un incendio en la cocina de su inmueble El cual presuntamente se inició por un flamazo El siniestro ocurrió dentro de la casa Número 1513 de la avenida Juárez Perteneciente a la colonia Juárez De esta ciudad de Zamora A donde se movilizó el cuerpo de bomberos Y protección civil municipal Tras varios minutos de ardua labor Los vulcanos lograron controlar el fuego Asimismo auxiliaron a la señora María Juana A. De 42 años de edad La cual fue canalizada a la sala de urgencias Del Seguro Social En labores de auxilio También participaron los elementos De la policía municipal Quienes también tomaron conocimiento del hecho E indicaron que los daños ascienden A 20.000 pesos aproximadamente Informó Párez 113 Los más Cervantes La Fiscalía General del Estado de Michoacán Obdió de un juez de control Vinculación a proceso en contra De Javier V Por exposer la relación En el homicidio de César Joel M Cometido en la colonia Generalísimo Morelos De esta ciudad Con relación a constancias Que forman parte De la carpeta de investigación El pasado 13 de noviembre Javier V En complicidad con otra persona Llegó al asentamiento En cita a bordo de una motocicleta Enseguida se acercó a la víctima Quien en ese momento Se encontraba acompañado de su novia Y disparó en su contra Un arma de fuego Provocándole la muerte Al conocer del homicidio La Fiscalía Regional de Zamora Emprendió las investigaciones correspondientes Logrando obtener datos de prueba De la posible relación de Javier V En el delito Mismos que fueron expuestos Ante un juez de control Que obsequió la respectiva Orden de aprehensión Misma que fue cumplimentada En audiencia El juez de control Valoró los datos Aportados por la Fiscalía Y resolvió vinculación A proceso en contra Del investigado Fijó prisión preventiva Justificada Con medida cautelar Y estableció dos meses Como plazo Para la investigación Complementaria Informó Para Red 113 Los más cervantes En Cita a cuaro Una volcadura Dejó como saldo Tres personas lesionadas La volcadura De una convia De la ruta Cita a cuaro Macho de agua Dejó como saldo Tres personas heridas Frente al Panteón Jardines En la cabecera municipal Testigos oculares Señalaron Que la combi Viajaba hacia la ciudad Y el conductor Perdió el control Subiéndose a la banqueta Para posteriormente Impactarse En el bordo Del perímetro De la barda Del Panteón Jardines Para posteriormente Volcarse Hacia su lado izquierdo Técnicos En urgencias médicas Acudieron al sitio Y encontraron Tres pacientes Uno de 21 años Que al prestarle Los primeros auxilios Presentaba contusión En la clavícula derecha Más crisis nerviosa Se atendió En la ubicación Refiriendo Que se trasladaría Por sus propios medios Para atención médica Otro de los pacientes Era una pasajera De 36 años De edad Con domicilio Conocido En la quinta manzana De la fundación A la valoración De los elementos Presentaba Contusión Con hematoma En la frente Múltiples Heridas Lacerantes En falanges De la extremidad Superior izquierda Según refirió Se trasladaría Por sus propios medios Para atención médica También Una menor De 3 años De edad Con domicilio Conocido En la comunidad De macho De agua Resultó Con una herida En el rostro Múltiples lesiones Y raspaduras Se señaló Por parte De su padre Que este La llevaría A un osocomio Para su atención Tránsito Del estado De vialidad Arribaron Al lugar De los hechos Para determinar Las responsabilidades De lo sucedido Y remover La unidad De la zona Informo Para 813 Javier Mogaña En Lázaro Cárdenas También hubo Dos lesionados A consecuencia De un accidente Vial Un hombre Y una mujer Resultaron Lesionados Como consecuencia De un accidente Vial En el municipio De Lázaro Cárdenas Donde la segunda Persona En mención Tuvo que ser Hospitalizada Datos Obtenidos Por este Medio Señalaron Que en la avenida Melchor En el municipio En el municipio De las palmas Una camioneta De la marca Nissan Con placa PFY216N De Michoacán Llegó contra Un vehículo De la marca Nissan Zuru Con placa PFX721W La camioneta Se volcó Sobre uno De sus costados Debido al impacto Y quedó averiada En tanto Que el Zuru Sufrió Varios desperfectos Elementos De rescate Y salvamento Michoacán Quienes se encontraban En su colecta anual Se percataron Del percance Y atendieron A Irma Quien fue trasladada A una clínica Para su atención Médica En tanto Que el otro Paciente No requirió Traslado hospitalario Reportó La agencia De noticias Red 113 La Fiscalía General Del Estado Detuvo A una tercera Persona Implicada En el secuestro De una mujer Esto en Morelia La Fiscalía General Del Estado De Michoacán En cumplimiento A una orden De aprehensión Detuvo a Verónica V Por suponer la relación En el secuestro De una mujer Cometida el pasado 19 de mayo En esta capital Durante las investigaciones Personal de la Unidad Especializada De Combate Al Secuestro Lograron establecer Que el día En cita Verónica V Su hermano Y su madre Estos últimos Detenidos El pasado Mes de septiembre Privaron De la libertad A la víctima Momento En el que Ésta Se ejercitaba En las cercanías De su domicilio Perpetrado El hecho La joven También fue llevada A la vivienda De su tía En donde la ataron De pies y manos Para después golpearla Derivado de unas publicaciones Que supuestamente Había realizado La ofendida En sus redes sociales Ante tal situación Y al percatarse De que su hija No aparecía La madre La madre de la agraviada Acudió al domicilio De sus familiares Sitio donde Localizó A su hija Quien en ese momento Fue puesta En libertad Estos hechos Fueron denunciados Ante el Ministerio Público De la Unidad Especializada De Combate Al Secuestro Que dio inicio A las investigaciones Correspondientes Mismas que permitieron Solicitar orden De aprehensión En su contra Verónica V Fue detenida Y será representada Ante el juez De control A efecto De que resuelva Su situación Jurídica No callar Ante la violencia Infantil Es el llamado Del gobierno Del estado No callar Ante los abusos En contra de niñas Y niños Es el llamado Del gobierno Del estado A la sociedad En general Como parte De la campaña En contra De la violencia Infantil Que arrancó El pasado 4 de noviembre Hay monstruos Que se esconden En la oscuridad Que atacan Con violencia Y que hacen Daño para siempre Las amenazas Golpes Maltrato Y abuso sexual No son un juego Reza el video Lanzado por la Coordinación General De Comunicación Social Que alerta Sobre la violencia En contra de los menores Dilo Es la palabra Con la que se invita A las y los michoacanos A evidenciar Y denunciar Los casos de abusos Y expresar también Que el maltrato Contra los menores No se puede quedar Solo en un fenómeno Silencioso Sino que se debe Visibilizar Y castigar Hay secretos Que se deben contar Si alguien te toca Te insulta O te hace daño Dilo Indica el mensaje Central del video Por ello El exhortó A denunciar Al monstruo Del abuso infantil Y evitar que siga Afectando a más menores Y que el daño Sea irreparable Cualquier caso de violencia O maltrato En contra de niñas O niños Se puede denunciar De manera anónima Al 911 Informó Parre 113 Los más cervantes Y la activista Alma Guerrero Invitó a una rodada En bicicleta En bicicleta En el centro De la ciudad De Morelia Que tiene la finalidad De recaudar Cobijas Ropa Y juguetes Para personas En situación De vulnerabilidad La cual Pues va Va a dar inicio A las 10 de la mañana En el jardín De las rosas Este sábado 19 de diciembre Va a ser una ruta Familiar Una ruta Muy tranquila Para principiantes Para que puedan convivir Todas las personas Niñas Niños Abuelitos El perro Se traigan a toda A toda la familia Porque además Pues se busca Recuperar los espacios Se busca fomentar La convivencia familiar Y el deporte ¿Se sentirían más Si nos pueden saber Cobijas Chamarras Juguetes Sí Cobijas Chamarras Suéteres Incluso pantalones Zapatos Juguetes Para todas las edades Las vamos a estar Llevando a las comunidades De Morelia A las colonias Que más lo necesitan Y bueno Es con esta finalidad Si no tienen la oportunidad De donar Porque también Es posible Que se entiende Esta situación No importa Acompáñenos Pasen un sábado Agradable Con su familia Van a haber muchas sorpresas Algunos patrocinadores Como Tocumbagua Nos van a brindar Aguas de sabor La Casona de las Rosas También está participando Alas Una asociación civil Y bueno Ahí les esperamos Si no tienen bicicleta También no es impedimento Van a poder rentarlas Entonces Si tienen alguna duda Les dejo Mi página de Facebook Alma Guerrero En la cual Pues me pueden contactar Para resolver Pues sus dudas Sobre el evento O sea que También las personas Que no pudieran acudir O que quisieran Reportar Oye Sabes que En esta colonia Hay familias Que necesitan mucho Exacto Si ustedes saben De alguna persona Que necesite ayuda Con todo gusto Ahí escriban un mensajito En Alma Guerrero Y pues Les vamos Les vamos a ayudar Con mucho gusto Queridos amigos Vamos a hacer una breve pausa Pero quédense con nosotros En Red 113 Hay más noticias Volver a empezar Nunca es sencillo Pero siempre hay que estar dispuestos A seguir adelante En la nueva convivencia Debemos aprender A cuidarnos entre todos Reforzar las medidas de higiene Y mantenerlas En nuestra vida diaria Debemos continuar Paso a paso Sin olvidar Que el COVID-19 Está en todas partes La nueva convivencia La construimos Entre todas Y todos los michoacanos Gobierno de Michoacán Michoacán Se escucha Frente al coronavirus Lo mejor es prevenir Evita el contacto físico Usa el estornudo de etiqueta Limpia y desinfecta Tu espacio de trabajo Ventila las áreas comunes Lava frecuentemente tus manos Y mantén la sana distancia Quédate en casa Ayuntamiento de Morelia Urgencias Médicas Vive Lab Somos un equipo de médicos Y paramédicos profesionales En atención prehospitalaria Contamos con traslados locales Y foráneos Los 365 días del año Las 24 horas del día Cobertura de eventos culturales Deportivos Y sociales Llámanos al teléfono 4433 459370 Gracias amigos por permanecer con nosotros El gobernador del estado Silvano Aurelius Conejo Dijo que Michoacán Está en una batalla permanente Por la seguridad El gobernador del estado Ofreció un mensaje al público A través de una rueda de prensa Realizada en casa de gobierno Señaló que Michoacán Está en una batalla permanente Contra la seguridad Que entiende que Desde los últimos Nueve meses El estado Ha estado inmerso En la problemática De la pandemia Pero no se ha dejado de lado En la problemática De la seguridad militar Señaló Que se van a intensificar Los trabajos En seguridad pública Por lo cual Hay reuniones Con personal De la zona militar La onceava región militar Con sede en Irapuato La cual pertenece Michoacán Y se señaló Que se empezará A abrir de fondo En el tema Por la serie De consideraciones Entre otras La marcha En proceso electoral Que debemos cuidar Entre todas Y todos Por lo que señaló Que se debe Dar oportunidad Y coyuntura A las autoridades Para evitar Que los grupos Delincuenciales Se metan En la vida política Porque esto Generaría un gran riesgo Para la ciudadanía Informo para Red 113 Javier Mogaña Y la alianza federalista Urgió una reunión Con el presidente De la república Para atender El tema De la inseguridad Ante la preocupación Por la situación De inseguridad Y violencia Que se agrava En el país En conjunto Con la crisis De salud Y económica Los 10 gobernadores Que conforman La alianza federalista Urgieron a una reunión Con el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Es urgente Que los gobernadores Nos reunamos Con el presidente Y con el nuevo O nueva titular De seguridad pública Para analizar La situación De la inseguridad Y la violencia Que en algunos puntos Del país Se está agonizando Y creciendo a diario Sin la mínima contención Es urgente Es urgente Que esta reunión Suceda Antes de que termine El año Aseguró El gobernador De Michoacán Silvano Aurel Esconejo Al dar lectura Al posicionamiento Acordado Aurel Esconejo Sostuvo Que el país Enfrenta Los peores escenarios De la historia Contemporánea Porque además De la crisis De salud Y de la crisis Económica Tan severa La violencia Y la inseguridad Ponen en real peligro La gobernabilidad De zonas enteras Del país Por la ausencia Del Estado Mexicano Por ello Los gobernadores De la alianza Federalista Reafirmaron A través del documento El compromiso De neutralidad Política En el tema De la seguridad Pública Informo Fagarra 113 Javier Magaña La Secretaría De Salud De Michoacán Informó Que aún Cuenta Con vacunas Contra la influenza La Secretaría De Salud De Michoacán Aún cuenta Con dosis Contra la influenza Por lo que Exhorta A la población Michoacana A que acuda A su unidad De salud Más cercana A aplicarse La vacuna Contra este Padecimiento Que pone en riesgo Su salud Y en muchas ocasiones La vida De acuerdo Con el reporte Epidemiológico Correspondiente A la semana 50 La entidad Se mantiene Sin registro De casos De influenza Sin embargo No baja La guardia En la implementación De acciones Preventivas Para salvaguardar Y proteger La salud De las Y los michoacanos Durante La temporada Invernal 2020 2021 Que comprende Desde la semana Epidemiológica 40 Octubre 2018 Hasta la semana 20 En marzo 2019 La institución Ha aplicado 392 mil 452 dosis De la meta Programada De 626 mil 918 Informo para 813 Javier Mogaña Y Morelia Morelia Se adorna Para las fiestas Navideñas El presidente Municipal De Morelia Raúl Moronorozco Presenció El encendido Del monumental Árbol de Navidad En la Plaza Valladolid Y realizó Un recorrido Por el nacimiento Colocado En la Plaza De Armas Donde aprovechó Para saludar A los ciudadanos Y desearles Unas felices Fiestas A la par Les recomendó Continuar Con las medidas Sanitarias El gobierno De Morelia Realizó El encendido Del imponente Árbol Que tradicionalmente Se coloca En la explanada De la Plaza Valladolid Acción Que se realizó Sin convocar A la sociedad Para evitar Aglomeraciones Posteriormente Posteriormente No se use No se use el nombre De su fundador José Manuel Mireles Para sacar Lugo El político Y expresaron Que aún no se unen A ningún proyecto Electoral Dado que aún No los conocen Durante la rueda De prensa El miembro Del grupo Ricardo García Campos Señaló Que su prioridad Es cumplir Con los principios De su fundador José Manuel Mireles Valverde Y se debe Priorizar La atención A la gente Expresó A través De un comunicado Desconocemos A cualquier Representante Que no haya sido Elegido Por el órgano Colegiado De esta organización Como líder O cero O gestor Ante diferentes Instancias Y actores políticos Asimismo Reiteraron Que mantendrán Sus labores Emprendidas Desde 2013 Informo para Red 113 Javier Mogaña Queridos amigos Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En una emisión Más de este Subnoticiario Recuerden que estamos En diversas plataformas Estamos en Twitter Instagram Youtube Facebook Nos encuentran Como Red 113 Y también No se despeguen Del resumen Semanal Próximo Que vamos a tener En vivo A las 3 de la tarde Y repetición 8 de la noche El sábado Y repeticiones En los mismos horarios El día domingo Toda la información De seguridad También Política Y desde luego Espacios de opinión En este resumen Semanal Y también En las diversas Plataformas De Red 113 Que tengan todos Una excelente noche No se despeguen De la tarde Gracias.